¡Suscríbete al canal! ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! La chapa y pintura la tengo más o menos bien Aunque se me quemó el brain Pero si yo andaba bien Dándolo todo al 300% ¿Quiere ser VIP? Glorioso y genuino Aunque viaja borracho el camino Buscan el éxito para el peregrino Nunca llega, no encuentro destino Necesito gasolina Café en la mañana, anoche cocaína Abro el paso, la vida es urgente Pongo paliza y tocando bocina Que me sigan con la gata fina La que quiere llegar a la cima Chupetines con anfetamina Chupetines con anfetamina Ya fundé, ya fundé el motor Empeñé hasta la bujía Probé con la brujería Compré un cartón de lotería Ya estoy más cerca que nunca Y esta cosa no me funga Que ahora nadie me interrumpa Voy para arriba hasta que me hunda Ram, pam, 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 pam Y si no arranca más ¿Y qué le vamos a hacer? Y si no quiere andar ¿Y qué se le va a hacer? Y si no arranca más ¿Y qué le vamos a hacer? Y si no quiere andar ¿Y qué se le va a hacer? Ram pam 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 La cenera, la cenera. Rom, pam, 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 dale. Bienvenido a la casa de la alegría, bienvenido al hogar del amor. Donde todo lo antiguo quedó en el olvido, donde el mundo cambió de color. ¡Gracias!